Estamos en una exposición nacional de la raza Brangus, terminamos el Mundial de Brangus, comenzamos con la nacional de la Brangus, que se está jurando en este momento, la Brahman también, caballos criollos y por primera vez también la raza ovina Dorper. Así que, la verdad, estamos contentos porque el entusiasmo del productor continúa, y ahora sigue, no obstante, la coyuntura nacional. ¿En qué influye entonces esta coyuntura a nivel nacional? Bueno, ahora, por ejemplo, la falta de combustible y demás. Bueno, ahí mencionó justamente un punto, uno de los puntos es eso. Antes, siempre las reglas cambian, digamos, antes fue la carne, hoy tenemos el gasoil, mañana no sé si no tenemos el gas. ¿Los incendios a principios de año también? Los incendios, sí, los incendios, primero la sequía, quiero decirlo. Primero una gran sequía extraordinaria, y luego a lo que continuaron los incendios, pero Corrientes está de pie, se puso de pie Corrientes. Y hoy, con el entusiasmo de los productores, y con una mirada más hacia adelante, un poco más lejana, se pueden realizar eventos de este tipo. Está lo mejor de la genética del país, está acá en Corrientes, hoy en nuestra rural, más allá de nuestra rural en Corrientes, y apuntamos a que Corrientes sea el gran centro de la ganadería del norte del país, y también, lógicamente, de países del Mercosur y de Latinoamérica. Entonces, Corrientes se posiciona bien dentro de la producción ganadera a nivel nacional, también, y a nivel regional del Mercosur, se podría decir. Sí, sí, mire, hay delegaciones en este momento, lógicamente, presidente de Brangus, que están del Uruguay, del Brasil, del Paraguay, de Bolivia, también de Estados Unidos. O sea, hay muchísimas asociaciones Brangus del mundo que están siguiendo, y van a seguir por los distintos medios, sobre todo por digital.agro.com.ar. Es decir, lo que estamos viendo nosotros acá presencialmente lo está viendo el mundo.